Muy buenas tardes para todos los participantes, esperando se encuentren muy bien. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Occidente. El día de hoy nos acompaña el docente Gabriel quien es el docente encargado de esta conferencia ¿Sufres de estrés o ansiedad? Aprende a liberar los bloqueos emocionales. Bienvenidos todos a esta conferencia. El día de hoy estaremos acompañados del docente Gabriel quien es un argentino de corazón, conferencista, docente y escritor, un líder en el campo del despertar espiritual, fundador y director del Instituto Guía para la Paz Interior. Ha impactado a decenas de miles de personas en más de 25 países mediante talleres, seminarios, retiros y formaciones en conciencia emocional y autoconocimiento. desarrollo, desarrollador del libro Formación, un curso de milagros y creó el método de indagación espiritual basado en enseñanzas de maestros espirituales. Además fundador de la Fundación OID y autor del libro Ver a Dios, donde plasma su enseñanza sobre escuchar la voz de la sabiduría. Bueno, docente Gabriel es invitado de honor en esta conferencia y en este momento contamos con una cantidad de alrededor de 40 participantes, así que docente Gabriel lo invito y le doy la palabra para que se dirija en estos momentos a este público que hoy está anhelando escucharles sobre estos temas de ¿sufres de estrés o ansiedad? Bueno, muy bien, muchas gracias Amado Michel, gracias a todos los que están por aquí presentes. Para mí es un gran, gran, gran honor estar en esta hermosa escuela de estudios que es la Universidad Autónoma de Occidente y estar también compartiendo con ustedes, hermanos, calculo que gran parte son de Colombia, estar compartiendo con ustedes este encuentro. Vamos a estar hablando y viendo cosas que para mí son realmente maravillosas, son fascinantes, son muy muy importantes de que las comprendamos, las entendamos en un nivel de conciencia muy grande, así que bueno, es un placer estar acá, quiero agradecer con mucha mucha energía al rector de esta hermosa institución, el doctor Hernández, que nos ha abierto la puerta para empezar a llegar con estos temas que hoy vamos a, la idea es que cada uno a través de la propia experiencia de esta información pueda valorar cuán importante es hoy en el plano educativo empezar a conocer cómo hacer este trabajo de desbloqueo emocional, cómo trabajar con el estrés, con la ansiedad y con todas las emociones que suelen, solemos vivir los seres humanos en nuestra cultura actual, así que gracias a todo el equipo de la universidad y vamos a comenzar. Lo primero que les quiero compartir primero, hoy estamos ante una oportunidad maravillosa de dar un gran salto en nuestra vida hacia otra forma de conciencia. Lo hermoso de esto es que todavía no sabemos bien cómo hacerlo estamos dando nuestros primeros, como se dice, baby steps o pasos de bebés y dentro de este camino de lo que podríamos llamar sanación, liberación, autoconocimiento e indagación, básicamente tenemos mucho 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 para aprender, lo cual si ustedes son tan apasionados del aprendizaje como yo, van a estar muy muy agradecidos vamos a comenzar y vamos a estar trabajando básicamente durante este encuentro con una gran sabiduría que como van a ver atraviesa a muchos maestros vamos entonces con la presentación del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Yo los invito a todos, primero los que quieran y les guste a tener ahí un cuaderno de apuntes yo les voy a estar haciendo durante toda la charla algunas preguntas para que ustedes se hagan a ustedes mismos y sobre el final voy a estar respondiendo cualquier duda que tengamos sobre estos temas que evidentemente son temas que es bueno que haya preguntas, es bueno que nos empiecen a inquietar en un buen sentido que nos empiecen a generar curiosidad de cómo trabajar estos temas tan importantes en nuestra vida básicamente, básicamente les voy a compartir este camino de sanación, yo lo inicié hace ya varios años he guiado básicamente a muchas personas en este camino y básicamente lo que les puedo compartir es que porque lo he visto en mucha gente, no importa hoy exactamente qué es lo que te trajo acá o cómo estás tenés que conocer que hay una versión de tu ser, hay una versión de tu experiencia humana hay una versión de tu forma de expresarte como ser humano que es otro nivel de experiencia y nosotros básicamente lo que vamos a tratar de hacer acá es comprender cómo dar ese salto a través justamente del desbloqueo emocional y vamos a hablar de varios temas acá yo puse comenzando por el final porque básicamente hay un libro maravilloso de Lianne MacTaggart ella ha trabajado con los científicos más importantes y renombrados del mundo y ha hecho una investigación exhaustiva que en un libro enorme que se llama El Campo y básicamente ella nos dice los seres humanos y todos los seres vivos son una configuración energética dentro de un campo de energía conectado con todas las demás cosas del mundo o sea, vamos a bajar un poquito esto a tierra es importante leerlo y entender que hoy la ciencia más avanzada nos está trayendo esto y que en principio puede parecer que es lo que me impacta a mí y bueno, eso es lo que nos va a tocar descubrir hoy básicamente lo que nos está diciendo de alguna manera Lianne MacTaggart es que todos estamos conectados y que estamos conectados a un campo de energía superior interconectado que bueno, en la antigüedad, cada uno bendito sea con las creencias con la fe que tenga y con la comprensión que tenga del plano superior básicamente lo que nos están diciendo no es tan diferente a lo que intuitivamente sentimos cuando podemos hablar de que estamos conectados con Dios con una fuente superior, que sentimos algo que nos guía que sentimos algo que nos acompaña entonces esto es importante de entender porque vamos a ver cómo la emoción opera dentro de esta visión realmente superadora que es la visión de empezarnos a ver en un campo de unidad en un campo de interconexión, en un campo de energía y acá tenemos a otro renombrado investigador y científico que es Bruce Lipton, el afamado Bruce Lipton que dice que todos los organismos, incluyendo a los humanos se comunican e interpretan su entorno mediante la evaluación de campos de energía ¿qué significa esto? vamos a tratar de entender un poquito en detalle qué significa esto lo que implica es que básicamente todos estamos conectados de manera constante los unos a los otros y que vivimos ya no como seres aislados o como seres... esto es en lo real o sea, esto es lo que ya está en un estado de sapiencia muy grande y la cuestión un poco es y acá comenzamos con algunas preguntas bueno, bienvenidos a todos si quieren ahí saludar ahí tenemos un chat maravilloso compartir de qué lugar de Colombia están y si no están en Colombia desde qué lugar del mundo nos saludan se conectan entonces como les compartía básicamente si nosotros nos empezamos a ver empezamos a salir un poquito de la vida personal y empezamos a entendernos dentro de un campo de energía infinito interconectado donde todos somos una unidad vamos a tratar desde este lugar de comprender estos bloqueos emocionales porque... y les quiero compartir algo la emoción nos trae un mensaje que es realmente espectacular y pero... por eso les puse un poco comenzando por el final porque si nosotros en principio podemos llegar a comprender o a entender esa claridad esa interconexión y que todos estamos a la vez reaccionando de manera constante a ese campo de energía que si alguno le quiere llamar Dios yo no me enojo ese campo de energía maravilloso esa magnificencia si nosotros podemos empezar a entender eso nos vamos a estar acercando a una comprensión un poco más de lo que... de cómo hoy se está conectando y tenemos que conectar no sólo a nivel teólico sino en tu vida una ciencia que está en desarrollo con una conexión una espiritualidad un autoconocimiento que nos va a llevar realmente a un camino de sanación muy grande ahora si nosotros nos metemos un poquito en este que es el corazón que es la comprensión emocional que es sobre todo el tema del estrés y la ansiedad y nosotros vamos puntuando algunas cosas podemos decir que si hay estrés o hay ansiedad y esto no hay excepciones puede que alguno sienta alguno de estos puntos más que otro puede que hayan otros puntos que obviamente no he listado porque sería largo pero básicamente si nosotros estamos ansiosos o estresados punto uno es porque algo pensamos que va a fallar es porque estamos intentando controlar eso que nos rodea es porque temo perder algo que algo que considero que tengo que veo que bueno de acá adelante puede que eso no esté puede ser una relación puede ser un trabajo puede ser algún bien material también hay algo esencial que es el miedo a repetir experiencias experiencias que para nosotros han sido traumáticas y que cuando las recordamos sentimos nos estresamos de que vuelva a pasar mirá si me vuelve a pasar esto mirá si me vuelvo a sentir como en ese momento o mirá si me pasa lo que le pasó a tal amigo o lo que le pasó a mis padres y en última instancia y vamos a tratar y vamos a tratar de enfocarnos acá con el paso de la conferencia hay una falta de conexión con un propósito superior con algo que nos englobe con algo que nos abrace con ese campo de energía divino podríamos decir que básicamente nos empieza a dar porque en última instancia también el estrés o la ansiedad implica que estamos desconectados y esa desconexión como vamos a ver a lo largo de toda esta conferencia es en última instancia la que genera estos bloqueos emocionales es lo importante acá que cada uno de ustedes durante un momento tratar de recordar un momento de mucho estrés o de mucha ansiedad y fíjate que era lo que creías que iba a fallar que es lo que estabas intentando controlar que es lo que estabas temiendo perder o temiendo que no se diera y donde estaba en ese momento vamos a ponerlo así porque estamos haciendo un trabajo de retrospección para vernos dónde estaba esa conexión con el propósito probablemente en ese momento no la estabas experimentando entonces vamos a tratar ahora de entender un poco más en detalle y una cosa que les quiero compartir es la siguiente primero espero que todos sientan esa como les decía esa curiosidad y esa voluntad hay todo un espectro de la vida humana que nosotros conocemos muy poco o sea conocemos muy poco como por eso estoy muy agradecido realmente con este espacio en la universidad para poder explicar estas cosas porque conocemos muy poco cómo funciona nuestra propia mente no la mente del de al lado tú propiamente cómo funciona tu mente cuando te despertás qué pensás cuando te vas a dormir cuando estás entusiasmado qué hay en tu mente cuando te deprimís qué es lo que pasa y dentro de esto hay un trabajo muy importante hacer que yo se los quiero sembrar si ya con esto nos quedamos en la conferencia ya para mí es suficiente sembrar una semilla de hay otra forma de vivir en este mundo que implica un conocimiento que no lo he aprendido porque me he profesionalizado en tal carrera porque he tenido tal educación pero no he tenido una educación en el plano de la conciencia emocional en el plano del autoconocimiento en el plano de la de la sabiduría entonces acá vamos a vamos a trabajar con algunos puntos que son esenciales por eso están más que invitados a anotar todo lo que les resuene a responder las preguntas que yo les vaya haciendo para que ustedes las vayan trabajando y les quede como un panorama grande de en qué punto estás hoy en tu vida cuáles son las emociones cuáles son los miedos cuáles son las creencias que hoy con un trabajo interno importante podés dar un salto en tu vida y yo les quiero compartir algo no me quiero extender mucho en esto porque tenemos muchas cosas para ver pero básicamente quiero que sepan que yo a lo largo de la carrera que vengo haciendo guiando personas compartiendo en Colombia en Colombia he tenido la dicha de estar varias veces trabajar muy de cerca gran parte de mi equipo son profesionales de Colombia ver la transformación en las personas o sea esto todo lo que yo les voy a compartir hoy yo lo he vivido y lo he visto en cientos de personas y la idea es que cada uno de ustedes sepa que no es una teoría o no es algo para archivar y ponerlo al costado es algo que si vos lo tomás con la centralidad que tiene y con la importancia que tiene puede generar un gran quiebre en tu vida entonces vamos a tratar de entender ahora como les decía que es la emoción y acá a mí me gusta más que teorizar o especular con una palabra es buscar qué es lo que significa etimológicamente cuál es la raíz de la palabra o sea la energía con la que la palabra ha sido fundado en nuestro idioma y a partir de ahí podemos entender un poco más a qué se refiere básicamente la palabra viene del latín emovere y emovere obviamente viene de mover y el prefijo eox significa algo que sale hacia afuera así como externo todo lo que arranca con e como prefijo por lo tanto la emoción podemos ver que la emoción es algo que nos mueve hacia afuera o sea rompe con nuestro centro con nuestra calma con nuestra paz y nos saca hacia afuera eso es bueno o es malo bueno una buena noticia no es ni bueno ni es ni malo es algo que nos ocurre y es algo que en todo caso en la medida que nosotros vayamos entendiendo el propósito de la emoción que es lo que vamos a estar hablando en minutos nos puede dar nos puede permitir un gran salto acá tenemos a un gran sabio que yo siempre lo recomiendo y lo recontra recomiendo y lo voy a seguir recomendando que se llama Eckhart Tolle un gran maestro de esta época él es un alemán pero que sus libros están en inglés y que hay conferencias que ha dado en español también que ha vivido en España muchos años en su adolescencia y él en uno de sus grandes libros que es el poder de la hora dice emoción significa literalmente perturbación o sea la palabra viene del latín emovere que significa perturbación que significa esto básicamente que está conectado con la etimología algo que nos perturba algo que nos saca de nuestro eje algo que nos mueve hacia afuera básicamente nosotros vimos que el estrés y la ansiedad están orientados básicamente y esto grábenselo hacia el futuro yo estoy estresado por algo quiero controlar hacia adelante de otra manera hay otras emociones como la depresión la tristeza la nostalgia que están ligadas al pasado el estrés la ansiedad están ligadas al futuro y es algo que es algo que está en mi interior y me está moviendo hacia afuera y como vamos a ver y vamos a hablar hoy vamos a ver hasta qué punto podemos llegar de comprensión pero que sea alto nuestro gran trabajo hoy es hacia adentro es un trabajo de conocernos de entendernos de liberarnos justamente de este movimiento que nos saca y que nos hace ver las cosas de una manera distorsionada entonces vamos a continuar de esta manera lo que podríamos decir es que la emoción nos condiciona es un condicionante ahora vamos a entender por qué como les decía tiene mucho que ver y está muy asentada en cosas que nosotros ahora vamos a ver que aprendimos que creemos en cosas que hemos confiado de pronto vos confiás que alguien va a resolver todo por vos y esa persona por una razón o por otra o porque no quiere o porque no sabe no lo hace y de pronto vos dejaste un montón de cosas en manos de otra persona que quizá no era esa persona y eso genera emoción o vos esperabas que una persona te salvara esperabas que una persona te liberara y esto implica por contrapeso una falta de confianza y de conocimiento en el poder inherente que tenemos todos y cada uno de los seres humanos por eso podemos decir como está acá como leemos acá que la emoción es algo que nos condiciona y no nos permite experimentar nuestra salud mental y la felicidad o sea cuando uno está en un estado emocional de perturbación en un estado muy estresado muy ansioso en un estado angustiante bueno podemos reconocer claramente que ahí felicidad no estamos experimentando y que nuestra mente que el tema de la salud mental sé que es un tema muy importante que se está trabajando mucho nuestra mente en ese momento no está en un estado saludable entonces vamos a tratar de entender ahora cómo se genera la emoción y esto a ver hay libros enteros escritos sobre esto es un tema fascinante por eso yo quiero asentar en cada uno ese entusiasmo por conocer esto y por por entender cómo funciona y hay hay un gran maestro llamado Michael Singer que tiene bueno tiene algunos libros maravillosos que él básicamente lo que explica es cómo funciona la emoción como una energía así porque la emoción es una energía que sentimos dentro como dicen como dicen algunos es una energía que está estancada es una energía que todavía no sabemos cómo expresar es una energía que en última instancia nos va a llevar a como vamos a ver a hacer cambios transformaciones y acciones diferentes es lo que dice básicamente es que estamos programados para abrir y cerrar ese campo que es nuestro campo energético que fíjense le dije comenzamos por el final comenzamos hablando de que en el nivel más alto de la ciencia hoy se dice de que todo es un campo energético donde todos estamos conectados y estamos interactuando hay una energía que o se abre o se cierra y eso está basado en nuestras experiencias pasadas o sea ahora cada uno de ustedes y yo me sumo también al grupo porque no me incluyo estamos experimentando según lo que hemos vivido la posibilidad de abrir nuestra energía o de cerrarla y que te dice Michael Singer al cerrarte en realidad estás tomando la decisión de no sentir la apertura y el amor o sea tenemos que verlo de una manera muy simple esto o nos expande o nos estamos expandiendo o nos estamos contrayendo cuando nos contraemos perdemos la capacidad de expresar nuestro corazón de expresar nuestro amor de expresar nuestra alegría de expresar nuestra dicha de expresar esa 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 inherencia que hay en todo ser que es la felicidad ¿sí? lo más fácil de esto es ver tu perro si tenés perro o el perro de alguien que conozcas cuando te ve y se pone feliz y no importa cómo llegues cómo estés vestido cómo estés de ánimo qué te haya ocurrido ahí no es para que nos volvamos perros lo quiero aclarar pero sí para que podamos aprender de todo incluyendo de nuestros perros de la naturaleza de lo que nos rodea que no es humano acá les quiero compartir algo que es muy bonito nosotros los seres humanos estamos muy en el ombligo humano mirando todo el tiempo lo humano y viendo siempre a seres humanos y tal ¿qué ocurrió cuando te fuiste a un lugar natural cuando conectaste con un animal que puede ser un gato un perro un caballo un pájaro que lo viste y te quedaste mirándolo sentiste la paz viste cómo se movía viste su belleza cada uno hoy yo vivo en Buenos Aires muchos vivimos en ciudades en grandes ciudades que también tienen su belleza pero hay algo hoy en el mundo humano que está cerrado por eso estamos dando esta conferencia por eso estamos nosotros algo que no les compartí mucho bueno soy el director y el fundador de guía para la paz interior que es un instituto de educación que ahora estamos trabajando con la universidad autónoma para en algunos proyectos realmente hermosos que están dando apertura y están comenzando justamente con esta conferencia y básicamente hay algo que nos falta que es paz interior hay una vamos a dar un breve paréntesis visualizate un momento en un estado en un estado de paz plena o recordá un momento en el que estabas en un estado de paz plena ¿qué estaba ocurriendo? ¿te sentías cerrado? ¿en ese momento de paz plena te sentías estresado? ¿sentías angustiado? ¿qué estaba ocurriendo? y vamos a tratar de entender porque muchas veces nosotros quizá lo primero que vemos es lo externo que estaba ocurriendo pero básicamente lo que queremos ver es lo interno que estaba ocurriendo y hacia ahí nos vamos a orientar en esta charla entonces básicamente lo que te dice Michael Singer es que al cerrarte en realidad estás tomando la decisión de no sentir la apertura y el amor estás definiendo tus límites y estás permitiendo que tu mente cree disparadores que te abran y te cierren ¿qué significa? esto lo voy a explicar y es muy muy importante ¿qué significa esto? básicamente que en todo caso a ver déjame que quiero ver una cosa un segundo ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? básicamente acá básicamente lo que está ocurriendo ahí es que nosotros cuando nos cerramos cuando cerramos esto o sea esto se siente en el pecho se siente en el pecho a veces se puede sentir en el estómago se puede sentir obviamente en el plano físico que ahora también lo vamos a ver cuando nosotros nos cerramos y nos vamos programando en situaciones donde vos por ejemplo te encontrás con alguien y una situación te genera tensión y después cuando vuelvas a ver a esa persona es muy probable que esa tensión todavía esté grabada en tu interior si vas viviendo con una persona tensión durante un mes varios meses o varios años esto pueden ser tus padres por ejemplo o pueden ser quizá tus padres no pero puede ser un amigo que en ciertas situaciones de pronto toma de más o lo que sea que ocurra que a vos te ponga tenso básicamente nosotros lo que nos ocurre vamos a continuar ahí con la presentación es que vamos generando lo que él dice como disparadores que nos abren y nos cierran y ahora vamos a ver cómo trabajar con estos disparadores y cómo trabajar con estas situaciones la pregunta es estos bloqueos emocionales estos disparadores que habilitan a que aparezca por ejemplo una angustia o una situación de estrés dónde están y básicamente estos bloqueos emocionales están en varios lugares pero vamos a nombrar tres que son muy importantes que ustedes conozcan primero en condicionamientos que están aprendidos o sea cuál va a ser nuestro gran desafío acá es liberarnos de esos condicionamientos ahora como decía el maestro que arroje la primera piedra quien esté libre de pecado en este caso sería que arroje la primera piedra quien esté libre de condicionamientos o sea todos tenemos condicionamientos que hemos aprendido que hemos vivido en nuestra infancia temprana que después algunos se han asentado y se han profundizado en la adolescencia y que en la madurez o en la adultez han ido asentándose y no los hemos trabajado estos condicionamientos después quedan grabados como está ahí como programaciones que pueden estar activas o latentes no ha sido raro de que haya personas que me digan Gabriel pensé que esto ya lo había liberado que esa cosa y que eso vuelva pensé que esto lo había perdonado porque hay cosas que quedan latentes hay programaciones que quedan latentes en nuestro interior y más que intentar solucionarlo de manera definitiva lo cual nos encantaría que hubiera un botón que vos presionaras un botón y se fuera todo el miedo que tengas ante la carencia económica hacia la muerte hacia el futuro hacia las relaciones hacia tu parte laboral y tu desempeño laboral bueno nos encantaría pero es que no funciona así la vida la vida es mucho más dinámica y vamos a ver como como esto desde la indagación hay un camino claro para hacerlo y básicamente otra cosa muy importante son las creencias subconscientes donde básicamente todo ese conocimiento todo ese condicionamiento ¿sí? que está en latente queda grabado en nuestro subconsciente una cosa importante que quiero decir para traer alegría un poco ¿sí? no es malo que eso esté en tu subconsciente porque uno dice uy está ahí y qué hago y no sé cómo hacer y así funciona la vida la vida funciona bien lo único que nosotros tenemos que hacer es conocernos un poco más ¿sí? porque así como los maestros han hablado de felicidad han hablado de paz interior bueno yo estoy muy feliz de estar acá se los comparto eso es una buena señal espero que ustedes también estén muy felices y estén disfrutando mucho de todo lo que estamos hablando básicamente la vida funciona de una manera que es maravillosa es solamente nuestra comprensión nuestro entendimiento nuestro autoconocimiento y lo que nosotros venimos como programado ¿sí? porque no es algo solamente que vos programaste acordate de tus abuelos quizá tus abuelos hablaban menos que vos ¿sí? cada vez las generaciones se están abriendo más pero tus padres tus abuelos si estuviste en contacto con mis abuelos también ¿cuántos de ellos se expresaban? ¿cuántos de ellos se animaban a ver condicionamientos? ¿cuánto conocían de las programaciones que tenían aprendidas? no existía nada de todo esto somos una generación privilegiada y somos privilegiados realmente de poder estudiar toda esta información poder estudiar estos maestros y estar haciendo el trabajo de liberación y desbloqueo que ellos no sabían hacer y acá tenemos a un gran maestro que es Neville Goddard que tiene unos libros muy bellos todos los que estamos citando son recomendables son y cada uno puede después indagar el autor que considere o que le toque el corazón él te dice que las ideas básicamente son impresionadas en el subconsciente a través de los sentimientos o sea cuando vos estás en una situación y experimentás y lo sentís profundo eso queda impresionado en el subconsciente ahora no solo lo malo queda hay momentos maravillosos que también están grabados ahí y vos de la misma forma podés encontrarte con una persona y sin que te diga nada sentir un agradecimiento y una belleza maravillosa o sea hay una puerta muy grande que se abre si nosotros en el subconsciente también y nos vamos programando para ser seres dichosos para ser felices para vivir con propósito para sentir las relaciones no como algo de conflicto donde tengo que negociar o tengo que hacer alianzas sino realmente vivir las relaciones como un espacio de alegría de amor y de encuentro cómo se potencia las emociones hasta poder alcanzar una crisis y acá tenemos a Eckhart Tolle que nos dice algo que es muy importante es muy profundo no vamos a llegar a abordarlo hoy con la profundidad que requeriría pero si por lo menos mi intención es dejarles acá la información digo no vamos a llegar porque realmente es que estoy acostumbrado a dar formaciones de algunas cientos de horas y a dar seminarios de varias horas pues le vamos a compartir una posibilidad también que se va a venir con la universidad entonces él dice cuanto más identificado esté con su pensamiento es decir cuanto menos presente esté como la conciencia que observa más fuerte será la carga de energía emocional o sea acá hay un una dirección total y completa entre la identificación que tengo con esas creencias aprendidas y con los pensamientos que tengo le voy a poner un ejemplo yo pienso que la vida es un desastre y que no vale la pena de ser vivida yo les pregunto ¿cómo me voy a sentir? feliz, alegre me voy a levantar a la mañana con energía si yo pienso que las personas son traicioneras que no puedo confiar en nadie que la vida es dura ¿en qué estado emocional voy a vivir? entonces mientras más identificados estamos nosotros con nuestra forma de pensar con esa forma que es condicionada y es aprendida y salvo que ustedes hayan tenido padres iluminados yo no los he tenido pero he aprendido mucho salvo que nosotros hayamos tenido padres de un nivel álmico y espiritual muy grande en general ellos nos han enseñado lo que habían aprendido ellos lo habían aprendido de sus abuelos y sus abuelos de sus padres y así ¿no? entonces estamos acostumbrados a hacer esto esto es lo importante de entender estamos acostumbrados a identificarnos con nuestro pensamiento y a no estar presentes como esa conciencia que observa entonces la carga emocional ahí se va volviendo más fuerte y más fuerte entonces ¿cuál es el rol de la emoción? y acá les quiero traer este maravilloso mensaje el rol de la emoción básicamente es llevarnos a despertar hacia otro nivel de conciencia hacia un nivel de conciencia que justamente esté en conexión fíjense algo todos conocemos a alguien que sea un gran ejemplo para nosotros todos hemos tenido sea tu sea un abuelo a veces los abuelos pueden llegar a ser en ciertos casos porque la experiencia de la vida les da a veces otro impulso sea un abuelo sea un amigo sea alguien quizá que no conoces pero lo has visto en conferencias o has tenido la dicha de tratarlo en ciertas circunstancias todos tenemos a alguien que vos podés referenciar que es un gran ejemplo para vos bueno yo les hago esta pregunta porque nosotros es muy fácil aprender de otros hay algo que se llama neuronas espejo nosotros aprendemos por espejo famoso ejemplo es el bostezo veo que alguien bosteza y bostezo pero también veo a alguien que se alegra si yo estoy en conexión me alegro veo a alguien que está triste y quizá me empiezo a entristecer y no sé ni qué le pasó o sea eso es muy normal ahora qué pasa si nosotros empezamos a ver las cosas de esta forma donde vemos que esa emoción es un camino hacia un nuevo nivel de conciencia o sea no vemos la emoción ya como algo bueno es una perturbación sí es una perturbación yo les voy a comentar un caso que me ocurrió a mí o sea una experiencia que he tenido en una separación hace bastantes años que me produjo también un gran dolor como les habrá pasado a todos ustedes un gran dolor interno y estaba sentado meditando tratando de liberarme de eso tratando de liberarme de la culpa tratando de liberarme incluso de cierta ira de cierta impotencia de cierto no entendimiento de qué estaba pasando y por qué estaba ese sufrimiento ahí y cómo lo liberaba y ahora yo les voy a compartir alguna práctica a hacer pero básicamente estaba sentado meditando y de pronto algo se quebró y estuve literalmente riendo 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 nunca reí tanto en mi vida estaba solo si alguien entraba está loco no era ahí entendí lo que en el hinduismo se le llama la risa del Buda ese Buda que no sé si algunas lo vieron está el Buda meditando serio y hay un Buda que siempre se está riendo y está feliz es esa felicidad que sale sin ninguna razón yo no tenía ninguna razón para reírme era simplemente algo que se estaba abriendo algo que como veíamos que decía Michael Singer en lugar de cerrarse se estaba abriendo y bueno y ahí lo que se apertura es un nuevo nivel de conciencia básicamente yo acá lo que les voy a traer y esto es muy muy importante que lo conozcan y lo anoten son tres niveles de comprensión tres niveles de comprensión del funcionamiento de las emociones y tres niveles de comprensión y después de una práctica hacer en base a este funcionamiento hay un plano superficial que tiene que ver con el que superficial pero muy importante entender superficial no significa que sea menos significa que es lo que podemos ver primero hay un plano superficial de comprensión emocional que tiene que ver con entender que la emoción es el fruto y la consecuencia de nuestros pensamientos como veíamos de las creencias aprendidas por eso cada uno de ustedes se hace un trabajo cada uno de ustedes vos fijate cuál es la emoción que más suele vivir y contrastarla por ejemplo con alguien que conozcas mucho con un hijo una pareja un amigo qué emoción suele vivir si nosotros hiciéramos un escáner de cuáles son los pensamientos que tanto tenés vos como tiene esta persona cercana bueno no habría una incoherencia entre los pensamientos y las emociones evidentemente las emociones vienen aparejadas de formas de ver las emociones por eso esto es yo lo que quiero transmitirles también que me parece muy muy importante es que hay una forma de conocernos que no es al azar no es que yo de pronto me ilumino por buena suerte o me libero por buena suerte hay una forma en cada uno de ustedes de entender en detalle y en profundidad cómo funciona tu campo energético que es el que genera esa esa perturbación o emoción cómo funciona tu campo mental o sea hay un ser humano cuántos pensamientos tiene por día por minuto cuántos pensamientos tenés cuántos o sea tenemos miles de pensamientos estamos todo el tiempo pensando y pensando y pensando vos imaginate qué ocurre si esos pensamientos son algo programado algo que no está bajo tu tutela por decir así la palabra control no es una que me guste mucho pero va a decir bajo tu dominio esos pensamientos aparecen y aparecen y aparecen y aparecen y simplemente es como que en un momento uno se encuentra como en una especie de cárcel que no sabes qué hacer no les pasó nunca les pasó póngame en el chat nunca te pasó que sentiste que tenías un loco adentro o que te estabas enloqueciendo que había algo en tu interior que no estaba bien que no era por ahí cómo se expresa eso o se manifiesta eso bueno se genera a través del pensamiento como pone por ahí Valentina es un poco desesperante bueno lo es bueno la desesperación es otra emoción generada por la forma de pensar yo lo que quiero es que empecemos a ver de una manera lógica intuitiva también les diría un poco racional si lo razonas si te das cuenta te das cuenta de una manera muy simple cómo todo está conectado como nunca lo hemos visto es el famoso el famoso dicho del elefante en tu casa de pronto es enorme y no lo ves es tan grande que no lo ves pasa desapercibido es como leyeron el cuento hay un cuento hermoso de Edgar Allan Poe que se llama la carta robada que roban una carta que era súper importante y contratan al mejor detective que era era un personaje no me acuerdo el nombre lo leí hace no sé cuántos años cuántas décadas ya y básicamente ¿dónde estaba esa carta? estaba en el lugar evidente estaba con el resto de cartas si alguien quería leer el cuento bueno ya se le anticipé el final pero estaba en el lugar evidente ¿y dónde está nuestro poder? ¿dónde está nuestra plenitud? ¿dónde está nuestra capacidad de ser seres íntegros? seres coherentes seres amorosos está ahí donde vos estás no está escondido en ningún lado ahora que necesitemos así como ese detective tuvo que buscar en el último lugar en el que nadie jamás hubiera buscado esa carta que era con el resto de cartas en el lugar más evidente nosotros tenemos que buscar en el lugar más evidente que es el único lugar al que no hemos buscado podríamos decir que es en nosotros mismos y acá en general es muy bueno que alguien nos guíe y es muy bueno entender todo esto yo estoy tan contento de estar acá y tan entusiasmado bueno ok entonces plano superficial plano de los pensamientos un plano medio podríamos decir es el entendimiento de que la emoción es una señal que nos lleva a realizar cambios en nuestra forma de ver así como de pronto y nos genera desesperación bueno ok hay unos pensamientos de desesperación que están operando detrás de la desesperación es una forma emocional de experiencia y eso me lleva a experimentar a buscar y espero que en esta conferencia reciba muchas de las respuestas que están buscando me lleva a hacer cambios en mi forma de ver o sea nuestra forma de ver hoy tiene que cambiar tu forma de ver yo no te voy a decir cómo porque no me encargo de eso y porque tampoco me gusta decirle a nadie cómo hacer nada lo que sí es importante es que vos empieces a tener esa responsabilidad y ese nivel de madurez de decir tengo que hacer cambios en mi vida hacia dónde bueno ahora vamos a hablar del tercer punto el plano profundo pero básicamente lo que les quiero marcar acá y anotátelo si estás con el cuaderno ahí hay cambios que tengo que hacer y y básicamente todos los que estamos en un camino de autoconocimiento hemos ido haciendo un montón de cambios no es que tenés que cambiar todo no tenés que dejar a nadie no vas a perder nada lo que son son cambios en principio profundos que después se expresan en cambios actitudinales en cambios en la forma de hablar en cambio en la forma de expresar en cambios en la forma de relacionarte que te llevan evidentemente a un plano más bonito profundo y bello de la existencia que es al que vamos a apuntar ahora hay un tercer nivel de comprensión que es ya el plano profundo donde la emoción nos muestra que hay una desconexión con nuestro ser interior y acá voy a hacer un pequeño paréntesis para tratar de explicar no voy a hacer muchos paréntesis porque si hago muchos paréntesis podemos estar dos horas tranquilamente pero voy a tratar voy a tratar no voy a hacer puntual porque me gusta mucho la puntualidad pero lo que tenemos que entender es que hay muchas tradiciones benditas sean esas tradiciones las religiones o la fe que vos profeses que nos hablan de una u otra forma que todos tenemos una conexión con un ser interior que esa conexión cuando se despierta nos trae alegría nos trae dicha nos trae expansión esa conexión un humano promedio hoy adivinen del 1 al 10 en que nivel la tiene adivinen un humano promedio salgo a la calle ahora y le pregunto a 100 personas que conexión tenés con tu ser interior cuanto escuchás la voz que te guía cuanto sentís una fuerza más grande que tu propio pensamiento que tus propias ideas que tus propias búsquedas ahí veo que van poniendo diferentes puntajes me gusta el que puso 1 o sea 0 0 conexión me gusta me gusta bueno ¿por qué digo que me gusta? porque si estamos en 1 o estamos en 2 o estamos en 3 algunos que son un poco más esperanzadores dicen que estamos en 6 si estamos en ese punto implica que tenemos mucho por mejorar y que lo que hoy es la humanidad se va a resignificar en una medida grande ¿sí? haciendo este trabajo trabajo de entendimiento entonces vamos a continuar entonces tenemos estos 3 niveles estos 3 niveles anótenlos son muy importantes cada uno podríamos dar un taller de cada uno pero acá se los estoy mencionando todos son de trabajo de las emociones en principio la emoción surge de mis pensamientos plano superficial me indica un cambio que tengo que hacer en mi vida plano medio y lo que me muestra es que hay una desconexión con mi ser interior o el propósito profundo que traigo propósito espiritual propósito de altura propósito de vida que traigo en este mundo ¿qué nos dice Esther Hicks? ¿quién es Esther Hicks? ella es una mujer muchos de los que estoy mencionando si ustedes estudian la historia de ellos son fascinantes no se las explico ahora primero porque tampoco soy un biógrafo de ninguno de ellos pero porque se nos alargaría mucho pero Esther Hicks es una mujer que empezó a canalizar una voz muy potente de un ser de un nivel de amor infinito y es lo que después se materializó en lo que se conoce como la ley de atracción porque fue una de las leyes que ella recibió y básicamente ella en sus canalizaciones y en uno de estos libros hay uno que se llama pide y se te dará otro que se llama ley de atracción y hay otros ella lo que recibe es y esto es no sé si ustedes lo saben pero hay muchos seres humanos que canalizan información o sea que reciben información de planos superiores eso significa así como Mozart escribía sus sinfonías que decía que las escuchaba en su mente que no eran melodías que él era el autor las escuchaba hay personas que les ocurre lo mismo tienen esta clariaudiencia le llaman a veces porque escuchan de manera clara la voz de su ser interior y ella justamente lo que la información que baja es que las emociones son tu indicador físico de tu relación con tu ser interior o sea que si estamos desesperados angustiados estresados con gran temor es que estamos desconectados exacto la ley de atracción es la ley número uno después hay otras ellas que comparten también más ok entonces ¿cómo desbloqueo las emociones? y acá hay una clave hay un nombre que para mí es el nombre llave que me vienen siguiendo lo conocen y los que no los invito a que empiecen a conocer esta modalidad de trabajo se llama indagación que es un trabajo justamente de in viene de ir hacia adentro así como ex decíamos ex o ex de emoción es hacia afuera in es hacia adentro y indagación lo que significa es un trabajo un movimiento interno un autoconocimiento una búsqueda y obviamente un encontrar acá yo les voy a compartir cuatro puntos de indagación ¿sí? para que hagamos y mientras mientras tanto yo lo que quiero es que se den un momento para revisar mientras antes de compartirles esto un momento cada uno los que estamos acá para revisar justamente si vos tuvieras que ir hacia una emoción que ha sido muy conflictiva en tu vida ¿sí? que puede estar alineada con una enfermedad por ejemplo o con la pérdida de un ser querido vos tuvieras que ir a esa emoción ¿qué es lo que ves ahí al liberar? ¿qué es lo que ves ahí que podés sanar? y también ¿cuáles son las preguntas que te hubieras hecho en ese momento que te hubieran podido ayudar a ver de otra forma o a dar un gran salto en tu vida? porque también la invitación va a ser que todas las preguntas o por lo menos algunas que ustedes tengan al cerrar un poco este encuentro que me las puedan dejar porque hay un les cuento también a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho enseñar estos autores cómo hacer la práctica de indagación cómo se trabaja cómo es todo este camino de manera lo más clara posible para que lo veamos de manera digamos transparente pero también hay algo muy maravilloso que es cuando a partir de las preguntas y de la interacción y por eso acá tengo el chat muy activo y viéndolos a ustedes básicamente podemos llegar realmente a conclusiones superiores a partir básicamente de lo que vayamos a interactuar entonces hay cuatro puntos de indagación que son enseñar que son esenciales lo primero cuando vos vas a trabajar y tenés el propósito y es el propósito de todos por eso estamos acá con desbloquear emociones con sacarnos de encima del estrés la ansiedad o sea esto no implica que no vayas a sentir estrés o ansiedad en tu vida lo que implica es que vas a saber qué hacer con eso o sea a veces uno quiere sacárselo encima para siempre pero la vida es dinámica nadie sabe si no en latencia no hay algo que de acá por ejemplo a fin de año vaya a ocurrir que te pueda estresar la pregunta en ese momento cuando aparezca el estrés cuando aparezca la ansiedad cuando aparezca el miedo qué herramientas tengo cómo lo trabajo cómo lo tomo eso qué capacidad tengo de ver estos planos y de ver lo que vamos a ver ahora como el punto inicial cuál es el punto inicial en estos cuatro puntos de indagación que les estoy dejando acá para que los anoten los tengan muy presente lo primero es reconocer la emoción cuando está apareciendo y esto que les voy a compartir es muy muy importante o sea a veces uno dice no hace tres meses que estoy así angustiado tres meses no empezá a observar en el momento en el que aparece la angustia es muy importante esto porque a veces estamos acostumbrados a vivir así y no observamos espera por qué me estoy angustiando por qué me estoy estresando ahora qué es lo que está ocurriendo qué pensamientos tengo qué es lo que me llega y ahí cuando reconozco básicamente la emoción sentila o sea así como yo les compartí ese ejemplo donde yo me senté a meditar y estuve sintiendo todo eso hasta que se desvaneció por completo en ese momento yo les aseguro no sólo que se desvaneció sino que fue uno de los momentos más raros de mi vida porque sentía algo que se estaba liberando dentro que era muy grande y como les digo a través de la risa pero no era una risa de que me contaron una risa de liberación no sé cómo explicarlo más que eso hay otro plano que es el plano superficial que era el que vimos antes donde primero reconozco que tengo una emoción y la siento o sea no me escapo no me voy a otro lado querés ir al baño a llorar vas al baño a llorar te querés sentar te querés duchar a veces el agua ayuda mucho te metes abajo de la ducha y dejas que el agua también te limpie después tenemos el plano superficial donde reconozco que hay una creencia reconozco que debajo de esa emoción hay una creencia por ejemplo si estoy desesperado ¿qué es lo que me desespera? si estoy estresado por el futuro ¿qué es lo que tengo miedo que falle? si estoy nostálgico de algo que me ocurrió ¿qué es lo que pasó en el pasado que no creo que pueda volver a vivir? ¿por qué fui tan feliz en ese momento y por qué no lo vas a volver a hacer? ¿qué es lo que te impide alcanzar incluso niveles cada vez más grandes y más grandes de felicidad para que nos vayamos preguntando y después hay un plano medio que vimos que es conectar con esos cambios internos o sea empecemos a ajustar empecemos a ver que quizá no es que tenés que dejar a tu pareja o cambiar de trabajo o irte a vivir a otro país aunque hay mucha gente que lo ha hecho yo cambié de trabajo ahora me dedico a la enseñanza y antes no antes era músico tenía toda una carrera profesional con la música más allá de que hay algunos que van haciendo cambios incluso de profesión hay cambios que son muy pequeños son muy sutiles son un pequeño pensamiento que vos ya te como alguien ponía por ahí lo perdonás lo soltás lo liberás como estaban poniendo ahí por el chat son pequeños cambios que te llevan a otro nivel de conciencia porque en sí toda nuestra vida son pequeños cambios todo está cambiando cada día es diferente ok te levantás a las 6 te levantás a las 6 todos los días pero cada día te levantás de otra forma tu cuerpo se siente diferente tu energía está diferente el primer pensamiento de la mañana quizás es diferente el café con leche que tomás tiene un sabor nuevo entonces primero reconocer y sentir la emoción reconocer cuál es la creencia o creencias que tenemos y empezar a ver qué cambios tengo que hacer para liberar y para soltar esas creencias y hay un plano profundo que la emoción como vimos ya me lleva estoy desesperado pero por qué es porque hay algo que estoy haciendo que no está en alineación con mi ser profundo hay algo que se me está marcando desde adentro y la emoción es una señal maravillosa de que tengo que hacer un cambio entonces es lo que nos dice Cartol así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas y esto es muy importante qué es lo que nos está marcando él hay algo más allá de la emoción sí hay algo hay un poder hay una fuerza muchos podemos llamarle dios otros podemos llamarle campo energético campo electromagnético ser infinito inteligencia se le han dado tantos nombres a esto a lo largo de la historia humana que dejo que cada uno por libro albedrío elija el que más le conecte padre muchos le han llamado padre pero básicamente hay algo más allá pero lo primero que hay que hacer como nos dice Cartoli como lo hablamos es sentir la emoción de manera total ahora hay algunas preguntas de indagación que un poco lo veníamos trabajando en qué momento situación aparece esta emoción aparece a fin de año aparece a fin de mes aparece mucha gente los domingos son días de pronto que se entristecen porque de pronto otra vez el trabajo y otra vez y venía también disfrutando el fin de semana en qué momentos en qué situación con qué personas porque de pronto esto no es raro de hecho no sólo que no es raro sino que ocurre que con ciertas personas de pronto sentís que te baja la energía o sentís que querés hacer cosas raras o sentís que que no podés expresarte y de pronto hablas con todo el mundo y de pronto hay alguien que no no sentís que hay algo que te bloquea y algo que te traba preguntas de indagación en el plano superficial qué pensamientos asocio con esta emoción que era lo que le decía en el plano medio qué cambios en mi vida me pide realizar esta emoción y en un plano más profundo cuán conectado estoy hoy con mi esencia entonces vamos ahora a hacer una un momento de cerrar los ojos cada uno cada uno de nuestros hogares de nuestro lugar la posición en la que estemos y al cerrar los ojos hay una oportunidad muy hermosa de sentirme de sentirme a mí mismo tal y lo que estoy sintiendo de reconocer y sentir estoy ahora experimentándome esto que estoy experimentando ahora si no me voy hacia el futuro si no me voy hacia el pasado esto que estoy experimentando ahora es todo lo que tengo de experiencia que si puedo por un instante por este instante amar de manera profunda esto que estoy sintiendo aunque al principio pueda parecer contradictorio pero me doy la oportunidad me abro a hacerlo y puedo amar de manera profunda este momento hay algo que puedo empezar a sentir que está cambiando dentro no necesito ponerle nombre simplemente observo que estoy aquí ahora que estoy en el presente que no estoy en el día de mañana que no estoy en lo que pasó durante el día estoy aquí ahora lo único que tengo que hacer es amar profundamente este instante amar mi experiencia presente glorificarla agradecerla sentirla abrazarla bien vamos ahora a abrir los ojos quiero no podemos preguntarle a todos sería lindo ver sus rostros que cambia cuando un instante te das y no es magia lo que estamos haciendo es algo que uno después cuando aprende a honrar el presente agradecer el presente abrazar el presente es algo que se da de manera muy espontánea y algo importante que les quiero decir tiene mucho que ver con el autoconocimiento esto no es algo que que significa con el autoconocimiento que te das cuenta que cuando vas limpiando los pensamientos el ruido mental el plano de no aceptación o de rechazo cuando vos vas conectando con esa belleza que sos que todos somos no es que vos seas más belleza que el de al lado es que hay una belleza dentro tuyo que tenés que descubrir si vos descubrís tu belleza interna vas a ver belleza en todos yo ahora no les veo los rostros porque bueno están con cámaras apagadas porque estoy presentando yo sé que si ahora pudiera ver no sé cuántos somos ahora en la sala no estoy viendo pero si pudiera ver los rostros de cada uno de ustedes yo sé que dentro de cada uno hay un amor infinito hay un propósito hay una certeza hay una bondad y hay una posibilidad de expansión ¿la estamos experimentando todo el tiempo? no por eso estamos acá y quiero que reconozcamos la responsabilidad que nos toca amorosamente no como una carga sino como una como un potencial y la puerta que se puede abrir en la vida de cada uno de nosotros empezamos a entender que hay un camino de indagar de empezar a ver estos planos de empezar a entenderlos de empezar a a profundizar en esto ¿ok? bien tres claves esenciales y nos estamos ya acercando al final para eso también como les decía les tienen preguntas si tienen dudas yo no no tengo problema y me han dicho que tenemos un espacio para eso o si alguien tiene alguna pregunta bendiciones sino bueno vamos acercándonos hacia la comprensión final hay tres claves que yo les quiero dejar que son esenciales hablamos de que hay un campo y como les dije comenzamos por el final de manera breve porque el tema de hoy es el tema emocional pero eso hay algunos temas que lo vamos a trabajar en un taller futuro que después todos se van a estar enterando pero básicamente tenemos que entender que hay un campo de energía que nos conecta todos con todos no tenés por casualidad el gato que tenés el perro que tenés la madre que tenés los compañeros de trabajo que tenés todo lo que ocurre tiene un propósito tiene un sentido y está conectado por eso la primer clave que les puse es confiar en el proceso de la vida no hay como decía Einstein Dios no juega a los dados no hay azar en la mente de Dios no hay azar en nuestra mente bueno nuestra mente a veces sí pero si nosotros nos alineamos con ese ser interior con esa profundidad con ese propósito de vida lo primero que tenemos que empezar a hacer es confiar en el proceso de tu vida o sea esto les quiero dejar también como les decía si te quedás con esto ya para mí es suficiente todo lo que pasó en tu vida estuvo bien entendelo entendamos de una vez todo lo que te pasó estuvo bien no hubo algo de mala suerte tenías que atravesar eso bueno lo atravesaste tenés que atravesar otra cosa y bueno ahí están las emociones para mostrarnos el camino son señales son flechas que nos muestran si estamos o no conectados entonces la primera clave es confiar en el proceso de vida la segunda es saber que todo se nos da para nuestra evolución o sea no hay bronca en Dios no hay odio en Dios si nos gusta si alguien la palabra Dios le hace ruido inteligencia suprema evidentemente hay una inteligencia que nos abraza y nos crea es muy difícil ya de incluso en la ciencia como vemos están encontrando nombres para definirla pero entonces saber que esa inteligencia maravillosa amorosa que crea todo lo que somos todo lo que existe en la infinidad de multiversos ya se están descubriendo a nivel científico por lo menos teorizando todo es para nuestra evolución todo es para nosotros todo se nos da para nosotros todo es un regalo en la vida eso nos lleva a la tercera clave que es agradecer cada situación y como le decía con responsabilidad trascender los condicionamientos para algunos esto puede ser una charla de apertura nosotros ahora no le voy a dedicar mucho tiempo a eso pero nosotros en guía para la paz interior es el instituto con el que estamos haciendo esta maravillosa alianza con la universidad autónoma de occidente para empezar a transmitir esta sabiduría a todos ustedes básicamente nosotros dictamos formaciones donde acompañamos a las personas a hacer cambios muy profundos esto que les estoy mostrando es un granito de arena en una playa no sé si lo sienten eso que hay tanto más atrás que es interesante descubrir entonces agradecer todas las situaciones y trascender los condicionamientos esas son tres claves esenciales hay tres herramientas que les quiero compartir que podríamos llamar que son herramientas de conexión que la primera es sentir la fuente fuente de la vida de manera constante así cuando recién cerramos los ojos y 10 segundos un minuto no sé cuánto un minuto y medio no sé cuánto sentimos sentimos la vida sentirla la vida no es solo lo que vemos afuera y que los que nos genera emociones que veo algo que no me gusta porque el precio me subió en el supermercado porque veo la cuenta que tengo que pagar antes de comenzar el mes porque no es todo todo surge de adentro todo surge de adentro y que nosotros todavía estemos proyectando un mundo que no nos gusta es porque no sabemos qué mundo queremos no sabemos qué mundo queremos no sabemos qué ideas queremos no sabemos qué creencias son las que queremos y todavía estamos programados para seguir repitiendo lo que hemos aprendido hay una recomendación darnos momentos íntimos de silencio y paz profunda momentos en que vos digas ok ahora celular apagado o apagado o avión o en silencio voy a cerrar los ojos y me voy a sentir voy a sentirme un momento darnos esos momentos y la tercera que es también una gran recomendación y que ahora les voy a compartir alguna cosa más es iniciar un camino de profundidad en autoconocimiento e indagación y esto para algunos puede ser un poco nuevo quizá la palabra indagación yo estoy muy acostumbrado a usarla la palabra autoconocimiento pero básicamente nosotros todos tenemos una posibilidad de dar un gran salto en nuestra vida cuando iniciamos un camino o sea como yo les compartía a mí me ha tocado animarme a hacer un montón de cosas animarme a dejar todo muchas veces animarme a ver paisajes que no conocía y todavía hoy sigo viendo oportunidades increíbles uno de los regalos más hermosos que tuve este año uno es estar acá con ustedes estar trabajando codo a codo con la universidad para generar programas en diferentes áreas no es solo esto estamos viendo varias cosas maravillosas otro es haber viajado a México por primera vez estar guiando un retiro encontrarme con alumnos que han hecho cambios en su vida maravillosos que es increíble de pronto me ven y se ponen a llorar de la emoción ¿por qué? porque simplemente porque yo soy un ejemplo para ellos de que se puede de que se puede dar ese salto hacer esa transformación enseñar a otros guiar a otros bueno ahora vamos a dar un momento si alguien tiene preguntas acá hay bueno hay unos comentarios hermosísimos yo les agradezco infinito a todas las personas que están ahora conectadas por estar acá por darse la oportunidad por regalarse esta acá por ejemplo Andrea me pregunta que le recomiende un libro bueno yo básicamente me encargo de enseñar un gran libro que es este que lo tengo siempre es este que está acá atrás ¿lo ven? en el azul ¿conocen? se llama Un curso de milagros es un libro muy profundo que miren lo que es o sea tiene 1500 páginas en papel biblia es un libro muy profundo que si ustedes todavía están dando los primeros pasos yo el libro que les voy a recomendar es el que a mí más me ha ayudado al principio por diferencia es el poder de la hora de Eckhart Tolle uno de los maestros que hablamos para mí es uno de los grandes referentes de cómo hacer este cambio de conciencia cómo trascender las emociones cómo justamente conectar con el ahora así que ese es el libro que les puedo recomendar más en principio como puerta de apertura después está Un curso de milagros después tenemos bueno acá hay un libro de Brian Weiss muy hermoso es un psiquiatra norteamericano que ha vivido y cuenta un mensaje maravilloso bueno no me quiero ir por las ramas hay muchas de las cosas que podríamos hablar en sí para estar finalizando para concluir un poco yo lo que les quiero compartir ahora es lo siguiente cuál es la propuesta que tenemos ahora tanto la universidad como yo para ofrecerles voy a estar dando un taller de salud mental y felicidad plena el 3 y el 5 de septiembre así que la idea es que cada uno de ustedes pueda escribirse como ahí les pone Michelle Michelle amorosamente en el chat pueda separar su cupo básicamente vamos a estar aprendiendo algunas el libro se llama El poder del ahora El poder del ahora vamos a estar comprendiendo mucho más en profundidad con otro espacio si hoy tuvimos básicamente un espacio pequeño pero muy fructífero como espero lo hayan sentido básicamente eso vamos a tener un seminario ahí está que se llama salud mental y felicidad plena ahí tienen para escanear el QR y básicamente va a estar comenzando el 3 de septiembre va a ser el 3 de septiembre la modalidad es online y básicamente la idea es que todos puedan asegurar su cupo sumarse yo lo que les quiero compartir lo último que les voy a compartir voy a pedir permiso ya puedo para cerrar un momento lo último que les quiero compartir es lo siguiente con esto vamos vamos finalizando y bueno y un poco la invitación es encontrarlos a todos en este espacio que es lo que cuáles son lo que vamos a estudiar para que ustedes se vayan mentalizando y también se vayan entusiasmando de acá al 3 de septiembre cuál es el camino hacia la felicidad plena cuál es la razón y el origen de la enfermedad o sea vamos a hablar de la salud mental también vamos a hablar de lo que es cómo la mente enferma y todos lo hemos experimentado todos hemos estado desesperados todos hemos estado peleados con nosotros mismos todos hemos estado en confusión y en conflicto o lo podemos estar ahora cuáles son las derivaciones que se generan de la enfermedad cuáles son los 3 pasos hacia una salud mental lo vamos a explicar muy simple a mí me gusta explicar muy simple las cosas cuál es el despertar de conciencia que podemos hacer para una vida feliz cómo cultivar relaciones saludables y felices vamos a hablar del estilo de vida consciente y saludable y el proyecto final que va a ser precioso es que cada uno pueda diseñar un pequeño plan hacia la felicidad o sea con eso básicamente vamos a estar cerrando o sea el programa es realmente precioso así que todos tienen ahí para separar su cupo para encontrarse por ahí de mi parte simplemente agradecer bueno a michel básicamente sí el taller este encuentro es gratuito esta conferencia de apertura es gratuita tengo entendido que el taller tiene un costo mínimo pero tiene un costo sí porque obviamente estamos todos trabajando para esto y la idea es que ustedes realmente esté al alcance de todos espero que todos se puedan sumar cuál es la idea qué es lo que yo les quiero compartir como finalización bueno gracias a Andrea que dice maravilloso seminario gracias Valentina gracias a José Luis también que está por acá bueno gracias a todos los que estuvieron compartiendo los que estuvieron comentando como final yo lo que les quiero compartir es hay un camino espero que esto este la conferencia de hoy haya sido una gran puerta de autoconocimiento una gran puerta de claridad bueno y a todos los que quieran sumarse yo lo voy a estar esperando en el próximo taller después tenemos el proyecto de armar un encuentro presencial allá conmigo así que también espero verlos por allá por la universidad gracias infinitas a todos gracias Michel bueno simplemente decirles hasta la próxima Michel ahí si vos querés cerrar un poquito muchas gracias Gabriel muy amable por tu participación la realidad es que es un honor que estés aquí con nosotros compartiendo y muchas gracias a todos los participantes por su atención nuevamente bienvenidos a la universidad autónoma del occidente bienvenidos a este espacio con Gabriel y les estaremos esperando en el curso salud mental y felicidad plena el 3 de septiembre del 2024 podrán realizarlo de manera online así que estaremos conectados desde Cali hasta Madrid y toda Colombia así que los esperamos y nuevamente muchísimas gracias por toda su atención aportes que son muy importantes para nosotros recuerden realizar la calificación de la conferencia sus comentarios y sus opiniones son muy valiosas para nosotros bueno por allí ya se van despidiendo Gabriel muchísimas gracias por todo tu aporte de verdad que es fundamental para nosotros y gracias a través de todo tu conocimiento y todas tus sugerencias y recomendaciones podemos identificar y renovar nuestra vida así que muchas gracias Gabriel este espacio es un espacio realizado por la Universidad Autónoma de Occidente en compañía de Gabriel y la guía para la paz interior así que los invitamos y los esperamos en el seminario que desarrollaremos el 3 de septiembre bueno por allí ya se van despidiendo hasta luego Gabriel hasta luego Luis Gabriel que estés muy bien recuerden realizar la evaluación de la conferencia por allí se van despidiendo nuestros participantes gracias a todos feliz noche gracias por no sé la calidad alguien preguntaba dónde calificaba por ahí pueden preguntar la calificación claro que sí ya les compartimos nuevamente por acá la información por acá está el del curso donde pueden ver toda la información del curso y ah guau mira hay un comentario muy bonito Ángela dice Gabriel me encantó tu contenido voy para Buenos Aires a principios de septiembre cómo puedo comunicarme contigo bueno yo soy el del nombre que está acá abajo si me buscas en redes en Instagram por ejemplo me puedes escribir por ahí por ejemplo y bueno si alguien viene para Buenos Aires ya tendremos encuentros ahora la idea es que yo vaya para allá así que estamos preparando ahí un hermoso encuentro por allí para encontrarnos así que bueno Michel un gran agradecimiento gracias a todos los que estuvieron por aquí y bueno los espero en el seminario los espero en futuros encuentros hasta la próxima Michel ahí no te escuchamos gracias Gabriel feliz noche para todos y que continúen disfrutando en sus hogares un saludo nuevamente desde la Universidad Autónoma de Occidente 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 Autónoma de Occidente